Me llaman en mi casa Ellos no saben nada de la vida que yo llevo Se creen que yo trabajo y que gano honradamente El dinero que gano no me gana de una suerte Solo le digo adiós, no me abandoné la suerte Que pena me da El día que me echen el guante y no tenga libertad Lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Que pena me da El día que me echen el guante y no tenga libertad Lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso Y con estas manos noche y día Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso Y con estas manos noche y día Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos Seguiré robando, ser preciso